¡Sí, vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Garra la cabeza, pues! ¡Catch! ¡Gol! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Garra la cabeza, pues! ¡Garra la cabeza, pues! ¡Garra la cabeza, pues! ¡Garra la cabeza, pues! eso es, bien bien Daniel ahora tiene una exclusión nada gracias ¡Vamos a cerrar! 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 ¡Bien, Nacho! ¡Vamos a cerrar! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien! ¡Bien, Nacho! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!